¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto inglés Callum Eilot porque Alfa Romeo confirma a Callum Eilot como piloto reserva y bueno, como sabemos el ex de Red Bull Racing va a sustituir al polaco Robert Kubica cuando este mencionado piloto tenga compromisos y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el actual subcampeón de la Fórmula 2 y miembro de la Ferrari Drivers Academy encuentra una cómodo dentro de la escudería Alfa Romeo Racing, estructura no desconocida para el británico Callum Eilot porque ya realizó pruebas con ellos y parece que es ser un paso lógico para los jóvenes pilotos de Ferrari al tener ese carácter de equipo satélite de la marca domiciliada Maranello. Bueno, Eilot va a desempeñar el papel de piloto reserva exactamente el mismo que el piloto polaco Robert Kubica teniendo presencia precisamente en las fechas que el mismísimo Kubica se pierda por sus compromisos en las competencias de resistencia y a fruto de su otro programa en competición del que ya logró una victoria en este mismo presente año 2021. Bueno, Eilot que antaño fue el ojo derecho de Helmut Markov fue despedido fulminantemente del equipo Red Bull por no estar a la altura de lo logrado un año antes por Max Verstappen pero siguiendo su carrera deportiva sin prisa pero sin pausa logró recalar en escudería Ferrari y ahora llegado a sus 22 años de edad será piloto reserva del equipo Alfa Romeo. Bueno, como sabemos Eilot también va a tener presencia en algunas sesiones de entrenamientos libres a lo largo de esta actual temporada comenzando esta misma semana en el circuito permanente Portimão Portugal que para este domingo será la sede oficial de este evento y bueno, esto fue lo que dijo Frederic Basur quien es el máximo representante del equipo Alfa Romeo Estoy encantado de dar la bienvenida a Callum Eilot a nuestro equipo Su viaje a través de la categoría junior ha sido impresionante y es sin duda uno de los jóvenes pilotos más talentosos que vienen ha trabajado con nosotros antes cada vez dejando una impresión duradera gracias a su ética de trabajo y sus buenos comentarios y no tengo ninguna duda de que será un añadido muy positivo a Robert Kubica que no estará disponible en varias ocasiones debido a sus otras carreras Callum tendrá un programa ajetreado y estamos ansiosos por verlo nuevamente este fin de semana bueno, esto fue lo que dijo el gran protagonista de este artículo noticioso o sea, el joven británico Callum Eilot estoy muy feliz de unirme al equipo esta temporada y me gustaría agradecer alfa Romeo Racing y a la Ferrari Driver Academy por la confianza que han depositado en mí las dos sesiones que tuve con el equipo los últimos dos años han sido extremadamente sútiles para acostumbrarme a la forma en que trabaja un equipo Fórmula 1 y estoy seguro de que puedo comenzar a trabajar a mi nuevo rol como uno de los pilotos de reserva en alfa Romeo Racing no puedo esperar para estar en el coche y ayudar al equipo a continuar su progreso y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!